¡Suscríbete al canal! He llegado al 37, así que por ahí ningún problema. Gimnasio de tipo bicho, por lo tanto Daniel ahí sí va a tener problema porque es un tipo planta. Luego, gimnasio con combate doble, cuidado que nos van a meter un combate doble en un gimnasio. Recordemos que los gimnasios tienen a favor el campo, por lo tanto no sé yo qué va a pasar aquí. ¿Y qué más quería decir? Algo más iba a decir, no sé. Vale, no sé qué más. Bueno está, he estado leveando a mis Pokémon, los he puesto a nivel 35, los que no estaban y he hecho un cambio. He sacado a Daniel, claro está. Ah, ya sé lo que iba a decir. ¿Por qué no me he pasado de nivel 35? Porque resulta que este gimnasio, si te pasas de nivel 35, no te obedecen los Pokémon. Daniel estaba al 36, así que ya no me iba a obedecer. Por lo tanto, he hecho un cambio. Vamos a ver datos. Tenemos a Marvin, que tiene incienso marino para incrementar los ataques de hidropulso. Además, otra cosa que nos dijeron del gimnasio es que activan el día de lluvia o el día lluvioso para que los ataques de tipo fuego no sean tan potentes. Por lo tanto, hidropulso se incrementaría. Bueno, más cosas. Tenemos a Sakura. Nos tiene que venir muy muy bien para este gimnasio, ya que es bicho. Y es eléctrico volador. No ha aprendido nada nuevo. Ah, sí, sí. Pantalla de luz para bajar los ataques de tipo especial. Tenemos a Iris, que es el que he sacado por Daniel. Tiene fuerza lunar, verso de energía, aromaterapia y deseo. Tenemos a Stear con vendetta, ojitos tiernos, girovil y azote. Tenemos a Brenda con respiro, aire afilado, mordisco y viento a fin para aumentar la velocidad de mi equipo. Y tenemos a Juanda27, que ha evolucionado al subir a nivel 35. Tiene Sico Onda, Confusión, Velo Sagrado y Rayo Confuso. Creo que nos puede venir muy muy bien. Bueno, pues este es el equipo y vamos a ver por qué además hay que hacer un puzzle. Tengo que conseguir subir todas las estanterías para luego llegar por aquí. Y este me ha visto que es el último ordenador que le tengo que dar y tengo que cruzar para allá. Así que vamos a ver. Espero no perderme. La verdad que me perdí un poco la vez pasada, que el episodio pasado, pero bueno. A ver, vamos a ver. Le doy a este y se activan escaleras. Vale, puedo darle a este y no puedo darle a ninguno más. Vale, pero hay otro ordenador aquí. Así que vamos a darle a este. Vale, bien. Y... Vale, así este. Le puedo dar a este. Vale, activamos este. Por aquí nada, por aquí nada, por ahí nada. Vale, entonces... A ver, si desactivo esto. Caja S. Vamos a ver. Vale, podría... No, por ahí no. A ver, si desactivo este otro. Bajan estos dos. Vale, le puedo dar a este. Genial. Y ahora le puedo dar a este. Vale, estos cuatro están activos. Bien. A ver, si activo este. Sube uno. Y sube. Y vale, me quedaría un paso que sería el ordenador este de aquí arriba que me habéis dicho que es el último que hay que activar. Vale, ahí está. Y ya puedo cruzar por aquí. Perfecto. A esto sin problemas. ¿Qué hay aquí? Piedra, hoja. Vale, genial. A ver. Uf, uf. Cuidado que hasta aquí está, eh. Ahí voy a quitar el acelerador. No quiero problemas. Hola, Dark. ¿Qué te parece mi biblioteca de jardín? Perdón, soy como un ratón de biblioteca. De hecho, pasé mucho tiempo leyendo para poder alcanzar a mi hermano. Es genial, es un líder de gimnasio en Yoto. Quería ser igual a él. Así que vine a Reborn para poder lograrlo. Pero no importa lo que hiciera. Jamás fue suficiente. Él siempre actúa como si yo no existiera. No importa, conozco mi lugar. Perdona, me salí del tema. Entonces... Entonces... Buena suerte. Cuidado, mucho cuidado, líder. Combates dobles. Campo a su favor. Ojo que el loco se puede acabar aquí. A ver. Illumination Masquerade. Me da más miedo el Masquerade ahora mismo. El Masquerade me da más miedo ahora mismo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vamos a meterle el Hidropulso y el... Bajo Aéreo. Vale, Danza Lluvia, Hidropulso se incrementa. Genial. Vamos, bien. Hidropulso. Illuminéis. Es el único que aguanta porque no le hemos podido hacer nada. Vale, más que a la infuera. A ver. Uf, una Norit. Sube el ataque por la semilla telúrica. ¿Y eso qué es? Se está protegiendo. No puedo atacarle ahora. Vale, entonces, Hidropulso para ti. El problema viene en que se acuras volador. Un gran problema. Este me va a hacer un ataque tipo roca de seguro. A ver, tengo la banda Focus. Por lo menos debería poder aguantar el golpe y poder golpearle yo. La avalancha. Vale, Marvy evita la avalancha. Genial. Sakura. Tajo aéreo. Bien, perfecto. Y Hidropulso. Vale, este hecho. Uf. A ver, ¿cómo analices hago esto ahora? Es que no sé cómo hacerlo ahora mismo. Porque puedo luchar con Marvy y cambiar a Sakura. Pero entonces se va a llevar los dos golpes. Marvy. A ver, si le meto Hidropulso a él. Y cambio y saco, por ejemplo... A este Ar. A ver. ¡Ay! Ha vuelto a hacer avalancha. No creí que fuera a hacer avalancha, en serio. Digo, lo he retirado y lo va a hacer avalancha. Vale, el Anorith fuera. Genial. Vamos. Viento, hielo. Aguantamos. Perfecto. Aguanto bien, aguanto bien. Vale, sigue lloviendo. Vale, lo voy a retirar. Vamos a sacar a Juanda. Y... Vendetta. Puedo golpearme a mí también. Uh, eso no lo sabía. Es que no sé si hacer Vendetta o hacer Azote. Venga, vamos con Vendetta. Hostia, hay afilado. Aguanta la guanta. Pero, ¿estear aguanta ir afilado? Uf, vale. Vendetta, me has golpeado. Ahí está, me has golpeado. Golpe crítico. Perfecto. Bien. Vale, está lloviendo. Incrementa la velocidad, maldita sea. Venga, un rayo confuso para ti. Y... Es que no sé si Star lo aguanta, ¿eh? Vendetta. Giga drenado, ¿a quién? ¿A quién giga drenado? Ah, estear no aguanto. Ah, maldita sea, ¿por qué me has hecho un giga drenado? Que rabia. Rayo burbuja. Está lloviendo. Está lloviendo, que es el problema. Está lloviendo, que es el problema. Vale, a ver. Está confundido. Por lo menos está confundido. Voy a sacar a Iris. Vamos a meterle el rayo confuso, pero a este. Y el fuerza lunar, intentamos cargarnos a este. Golpéate, por favor. Se golpea, se golpea, se golpea, se golpea. No fastidie. ¿Cuándo ha debilitado? Ah, qué rabia. Vale, fuerza lunar, ¿te lo cargas? ¡Vamos! Este fuera, genial. Vale. Vale, 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 vale. Uf, ¿Brendita? Volvid Antón 35, no me fastidie. Vale, eh... Air afilado y... Fuerza lunar, ¿el Antón va a ser más peligroso? No, es que está lloviendo. El más peligroso va a ser el Aracueli. Vale, brillo... No, brillo mágico. Más peligroso. Uf, a Brendita se lo carga. Vale. Bien. Uf, qué poco daño. ¡Ay, Brendita! No fastidies. Y me bajan la velocidad encima. Uf. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien el Aracuín. ¡Ah, qué hago, Brendita! Es que estás ahora mismo que te van a tocar muchísimo. Pero es que no tengo Pokémon para cambiarte. ¡Ah, no sé qué hacer! ¿Sacrifico a Brendita ahí para poder ganar el gimnasio o no? Lo siento, Brendita. Tendremos que sacar a Brendita Junior, pero no vamos a poder hacer otra cosa. Lucha. Vale, no vas a poder golpear, así que vamos a aprovecharte y utilizamos una limonada en Sakura. Y un Fuerza Lunar para ti. Lo siento muchísimo, Brendita, lo siento muchísimo. Brendita fuera. ¡Vamos! Aguanta, ahí está. Me baja el ataque especial, no pasa nada. Viento y hielo. Ahí está. Fuerza Lunar. Si te lo cargas, sería genial. ¡Uf, casi! Vale, a ver. Sakura. Sakura, y hay que cargarse a este. Vamos a meterle el tajo aéreo. Y por si acaso, metemos un Fuerza Lunar. Tajo aéreo, vale. Araquilnit fuera. Genial. ¡Uf, uf, 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 uf! Vale, Marvel 36. No sé si me va a hacer caso si lo saco ahora. Brillo mágico. Cuidado, Sakura. Ah, Sakura aguanta bien. Vale, Fuerza Lunar. Se lo lleva Anton. Venga, vamos poco a poco. ¡Vamos contra él! El... Moflete estático para atacar primero. Vamos. Y metemos el... ¡Uf! Fuerza Lunar, venga. Luz Lunar. Vale, vale. Bien, 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 bien. Me tiene miedo. ¡Me tiene miedo, Anton! ¡Me tiene miedo! Vale. ¡Vallita sea! Encima es que tiene restos. ¡Vamos con el tajo aéreo! Ahí está. No, espérate. No, no, no. Vamos con el... La bola voltio, porque está paralizado. Y metemos el Fuerza Lunar. Y encima se paraliza. Genial. Bola voltio. Ahí está. Genial. Fuerza Lunar. Golpeamos. Venga. Hay que darle ahora con el tajo aéreo y acabamos. Sakura, puedes hacerlo. Tajo aéreo. Ahí está. Y el Fuerza Lunar. ¡Oh, Anton fuera! Este me ha costado muchísimo este gimnasio. He tenido que sacrificar a Brendita. Maldita sea. Nivel 36. Ya está. Ratón de biblioteca. Se le ha perdido. Lo siento muchísimo, Brendita. Pero gracias a tu sacrificio hemos conseguido vencer el gimnasio. ¡Uf! Y Marvy evoluciona. Vale, 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 vale. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de gimnasio! No me fastidies. ¡Uf! Tenemos a Greninja. ¡Suriken de agua! Vamos, con un Shuriken de agua. 15. Son mínimo 30 lo que golpea. No sé por cuál cambiarlo. Ataca rápido me conviene quedarlo. ¡Ah, ja, ja! Canon fuera, venga. Quito Canon. Y Shuriken de agua, vale. Sí, probablemente jamás alcanzaré sus expectativas, pero... Pero no importa, lo hicisteis muy bien. Da, recibió la medalla, capullo. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado con el nombrecito de la medalla. Ya que tienes esa medalla, probablemente le agradezco a los Pokémon hasta el nivel 40. También podrás usar el movimiento golpe roca fuera del combate. Y no, tengo, afecta esto, por favor. Esto y cismo, ¿vale? Contiene el movimiento esto y cismo. Es un movimiento único en la ofensiva y en la defensiva. Solo considerado como mi agradecimiento por un ayudarme con todo. Madre mía. Tres Pokémon perdidos. Stear, Juanda y Brendita. Lo siento mucho, Brendita. Y Stear también. Vale, Brendita, si... El sacrificio de Brendita, el haberse sacrificado, ha hecho posible que ganemos el gimnasio, ¿eh? Si no, no. Si hubiera hecho el cambio y se hubiera llevado el golpe, el siguiente Pokémon que hubiera salido y por lo tanto no hubiera podido, ¿eh? Vale, a ver, objeto se lo quitamos, tomamos... Y Juanda es increíble. Y me lo han quitado, maldita sea. Eh... Tomamos... Vale. Pues nada, hay que dejar tres Pokémon y tengo que lanzar el dado que solo puede salir del uno al tres. No fastidie, espérate. ¡Uy, dar! Uy, perdón, no olvidé decirte antes. La Liga Reboot tiene un líder de reserva para cada tipo, por lo que cuando un líder se retira, el líder de reserva toma su lugar. Y ya que el papá de Heather está... Ya sabes. Eso significa que el líder de equipo a veneno de reserva ahora es el nuevo líder de gimnasio. Pero... Tal vez no lo sabe. Así que... Creo que deberías ir al gran salón y decirle a lo que pasó. Así ellos pueden encargarse. ¿Harías eso? Perdón por molestarte. Buena suerte. Ahora encima tengo que ir a decirles a... Espérate, vamos a acelerar esto. Para que vayan al gimnasio que he ido, que he ganado la medalla, pero voy a tener que luchar otra vez. No me fastidies. Y encima mi Pokémon que me sirvió en ese gimnasio es justo uno del que me han debilitado aquí, uno de ellos. ¡Qué barbaridad! Vale, vamos a curarnos lo primero del todo. ¿Dónde estaba esto? Vale, aquí. Perfecto. A ver, entramos a curarnos. Pa, 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 pa. Vamos a dejar los que estaban debilitados. PC de alguien. Mover Pokémon. Castigados, no. Débilo. Esto sí que ha sido una masacre. Vale. Tú, para acá. Vale. ¡Brendita! ¡Maldita sea, Brendita! ¡Venga! Pero está tu hija. Está tu hija en el PC que seguro que te venga. Que te venga. Vale, equipo. Stear. También. Los osos no quieren, ¿eh? Los osos no quieren estar. Ya llevo aquí dos osos metidos. Maldita sea. Vale. Eh... Uh, tengo unos puntos aquí. Tampoco tengo mucho, mucho, mucho en sí donde elegir, ¿eh? Cuidado. No sé. Bueno, venga. Vamos a ver. Tengo que lanzar el dado. Tengo ahora mismo tres Pokémon. Solo puede salir del uno al tres para que se quede castigado. Vamos a ver. Salimos. Bueno, pues venga. Vamos a preparar todo. Recordemos. Del uno al tres solo. Si sale el cuatro, el cinco, el seis, tengo que volver a lanzar el dado. A ver. Activo esto. Activo esto. Vale, a ver. Lanzamos el dado y a ver. El seis no cuenta. Lanzamos el dado. El cinco no cuenta. Lanzamos el dado. El cinco no cuenta. Volvemos a lanzar el dado. Madre mía. Espérate. El cuatro tampoco cuenta. El cuatro tampoco cuenta. A ver. Dios, espérate. ¿Va a salir alguno? Lanzo el dado y el tres. Vale, el tres sí, porque sí. Es de luna el tres, así que el tres. ¿Qué bien me dice que estaba aquí el tres? Ahora lo recuerdo. A ver. Tres, 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 tres. Pokémon. Vale, Iris. Dios, la acabo de sacar y se queda castigada. No me fastidies. Vale, a ver. Vamos a ver. Encendemos el PC. Mover Pokémon. Castigados. Te toca salir. Movemos. Bueno, espérate. Te dejamos ahí primero. Equipo. Ahora tú te vienes. Y te quedas castigado. Y tú te vienes para acá. Y te quedas aquí. Vale, a ver. Uf. Solo tengo ahora mismo a Marvy y a Sakura. Tengo que sacar cuatro Pokémon. Ojo, hay que sacar cuatro Pokémon de por aquí. Y tengo a estos de aquí, pero... Tengo a Lupi. Tengo a Lana. A Sebastián. A Gabriel. A Sonic. A Takato. A Alejandro. A Frank. A Neriana. A Kira. A Nubis. Mochi. Lobi. Kaer. Valerian. Valkyria. El huevo que no se ha abierto y tengo que abrirlo. Tengo a Agustín. A Tano. A PJ. Que no le he puesto el nombre, pero se llama Shishipra. Tenemos a Tempus. Y al otro Tempus. Tenemos a Tano. A Roland. Brendita Junior. Brendita Junior. Podríamos sacarla. Lobi. Ricardo. Deryl. Marcos. Y por aquí también tenemos más. Tendríamos a Marcos Junior. Tenemos a Julie. Tenemos a Luismi. Y tenemos a Daniel. Vale. Lo que no sé es a quién sacar. No sé a quién sacar. En serio. Uf. Es que fijaros la barbaridad que nos ha pasado en este gimnasio. Fargoz. Estarás contentísimo. Maldita sea. No más que quiere sangre, sangre y sangre. Y fijaros en la que se ha montado aquí. Tampoco puedo seguir con la historia. Porque es que solo tengo dos Pokémon en los niveles adecuados. Y si pongo alguno de los otros no está en los niveles. Tengo que levear fuera de cámara para el siguiente episodio. Por lo tanto no puedo. Además. ¿Qué es lo que estaba? Iba a ver algo y se me ha ido ahora. No sé. Iba a ver algo. Estaba pensando ahora mismo en algo y se me acaba de ir de la cabeza. Justamente. Maldita sea. Bueno. Lo que estaba diciendo. Que tengo que levear para poder. Para poder seguir avanzando. Porque si tengo que ir al gran salón a comunicarlo. Y si hay algún combate duro. Y solo voy con dos Pokémon. No, no. No podemos ir así. No podemos ir así. Vamos a quedarnos entonces por aquí. Siguiente combate. Habremos reestructurado ya el equipo. Podéis dejarme en los comentarios. Qué Pokémon que queréis. O creeréis. Queréis. A ver. A ver si lo digo bien. Creéis que deberíamos sacar para que formaran parte del equipo. El siguiente gimnasio hasta me permite hasta nivel 40. Tampoco me puedo pasar mucho de niveles. Cuidado. Cuidado que tampoco me puedo pasar mucho de niveles. Porque luego dejan de hacernos caso. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y si me dejadme like, comentarios. Lo que queráis. Suscribiros a mi canal si lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!